Continuamos con la lección 2, donde veremos una comparación entre los estudios clínicos y los ensayos clínicos. ¿Qué es un estudio clínico? Es toda investigación relativa a seres humanos destinada a descubrir o comprobar los efectos clínicos, farmacológicos o demás efectos farmacodinámicos de uno o más medicamentos e identificar cualquier reacción adversa de medicamentos o estudiar la absorción, distribución, el metabolismo y la excreción de uno o más medicamentos, con objeto de determinar la seguridad y o eficacia de dichos medicamentos. ¿Qué es un ensayo clínico? Es un estudio clínico que cumple a cualquiera de las siguientes condiciones. Se asigna de antemano al sujeto de ensayo a una estrategia terapéutica determinada, que no forma parte de la práctica clínica habitual del estado miembro implicado. La decisión de prescribir los medicamentos en investigación se toma junto con la de incluir al sujeto en el estudio clínico o se aplican procedimientos de diagnóstico o seguimiento a los sujetos de ensayo que van más allá de la práctica clínica habitual. Un estudio observacional sería todo estudio distinto a un ensayo clínico. Un ensayo clínico de bajo nivel de intervención. Es un ensayo clínico que tiene que cumplir las siguientes condiciones. Los medicamentos en investigación, excluidos los placebos, están autorizados. Según el protocolo de ensayo clínico, los medicamentos en investigación se utilizan de conformidad con los términos de la autorización de comercialización. O el uso de los medicamentos en investigación se basa en pruebas y está respaldado por datos científicos publicados sobre la seguridad y la eficacia de dichos medicamentos en investigación en los estados miembros implicados. Los procedimientos complementarios de diagnóstico o seguimiento entrañan un riesgo o carga adicional para la seguridad de los sujetos que es mínimo comparado con el de la práctica clínica habitual en alguno de los estados miembros implicados. Los estudios observacionales se pueden dividir en EPA, estudios posautorización, o no EPA, estudios que no son posautorización. ¿Qué es un estudio posautorización? Es cualquier estudio realizado con medicamentos según las condiciones de su ficha técnica, autorizada o bien en condiciones normales de uso. Mientras que un no EPA serían estudios en los que el factor de exposición fundamental investigado no es un medicamento, por ejemplo, estudios de incidencia o de prevalencia de enfermedades. Veamos las diferencias entre un estudio posautorización y un ensayo clínico. Los estudios posautorización siempre son observacionales, mientras que en los ensayos clínicos siempre hay una intervención. En los ensayos clínicos la prescripción siempre está condicionada por el protocolo. Los estudios posautorización pueden ser tanto retrospectivos como prospectivos, pero los ensayos clínicos tan solo pueden ser prospectivos. En los ensayos clínicos puede o no haber aleatorización y en los estudios posautorización los medicamentos son en condiciones de uso habituales. Hasta aquí el final de la lección 2. ¡Gracias!